BANDOLENA A ella no le importó La primera ya se fue La segunda no murió Y se iba ya de una vez Con mi amor ella dudó Y con mi amor no se vuelva Ay que no se vuelva Ay que no se vuelva Chequea Lleva, lleva, lleva Rompatima, pipa Y ya me dejó BANDOLENA Me dejó sanito BANDOLENA Esa nena a mí BANDOLENA Me dejó loquito BANDOLENA Laracito de mí BANDOLENA Y ya me dejó BANDOLENA Esa bandolera BANDOLENA Con mi mambo BANDOLENA Ando, ando BANDOLENA Y se tendrá solo mismo Y lleva, lleva CHOPA, CHOPA CHOPA, CHOPA CHOPA, CHOPA Dímelo, José Carlos Estamos ready ¡Viva! ¡Viva! Dímelo, Consul Esto ha sido Puerto Rico Se me fue, ella se me fue Se me fue, ella se me fue A esa bandolera, yo la buscaré A esa bandolera, yo la buscaré Se me fue, ella se me fue Después, ella se me fue, a esa bandolera yo la buscaré, a esa bandolera yo la buscaré ¡Viva el aeronauta! ¡Rupe! ¡Gemenaria! ¡Siete! ¡Rupe! ¡Siete! ¡Rupe! 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 ¡Para qué te va a ir yo, perfecto! ¡Que quea! Como dice el coro, como dice el coro Se mueve, ella se me fue, se mueve Todos vamos haciendo el coro, como dice Ella se me fue, a esa bandolera yo la buscaré A esa bandolera yo la buscaré Segundo Se mueve Ella se me fue, se mueve Ella se me fue, a esa bandolera yo la buscaré Se mueve A esa bandolera yo la buscaré Rufo, Rufo Rufo, 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 Rufo Rufo, 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 Rufo Rápido Un aplauso para ustedes que están gozando ¡Viene una huya!